¿Qué es lo que más me ha dejado en la comunidad? Que busquemos puntos en común que nos unan a todos, entonces en todo este trabajo social que venimos desarrollando a través de los clubes de lectura crítica podemos impactar no solamente los 400 niños que estamos impactando ahorita, sino empezar un segundo programa en el norte de la ciudad con posiblemente unos 2.000 chicos, básicamente eso podría ser.